Planta SKD de Isuzu cumple 10 años de operaciones en México. Freyliner lanza su nueva gama de motores para rango medio. Kenworth Base cuenta con nuevos talleres móviles. Yo soy Rafa, esto es Autotransporte y vámonos con las notas semanales. Con la novedad de que la planta SKD de Isuzu Motors de México cumplió 10 años de operaciones y lo celebró con la manufactura de su unidad número 7000. Se trata de un camión Ford Ward 800. La planta de Isuzu en México está catalogada entre las mejores a nivel global de todo el grupo, lo cual nos llena de orgullo. Y durante la celebración se entregaron reconocimientos a todos aquellos colaboradores de la planta que cumplieron también ya los 10 años de laborar en sus instalaciones. Una felicitación para todos ellos y que vengan otros 10 años para la planta de Isuzu. Y a menos de un año de su lanzamiento en Norteamérica, Daimler Vehículos Comerciales presentó en nuestro país su nueva gama de motores para rango medio con tecnología GHG 2017. Se trata de los motores DD5, DD8, MBE 924 y MBE 926 de Mercedes-Benz, los cuales pueden configurarse en el camión M2 de la marca Freiliner. Los motores también ya cumplen con la NOM 044 en materia de emisiones contaminantes al contar con tecnología Euro 5 y EPA 10. Se sometieron a una prueba en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez, donde se pudo conocer su funcionamiento en los camiones Freiliner. Y mucha atención con esto, amigos transportistas del Bajío, porque el distribuidor Kenworth Base cuenta ya con dos unidades equipadas para realizar las tareas de taller móvil. A través de ellas se puede realizar mantenimiento preventivo, diagnóstico por computadora, alineación y balanceo y calibración de motor e inyectores, entre otras tareas para todos aquellos que requieran y necesiten en sus instalaciones. Estas unidades se suman a otras dos para tener un total de cuatro en el distribuidor, así que ya pueden agendar sus citas 24-7. Pues hasta aquí la info de esta semana, amigos. Muchas gracias por visitar el canal. Si no están suscritos, suscríbanse. Déjenos su like, déjenos su comentario. Síganos en redes sociales que aparecen aquí. Y no se olviden de visitar Autotransporte MX, donde van a encontrar información igual, súper cool, como las que le acabo de dar. Yo soy Rafa, esto es Autotransporte y seguimos con las notas semanales.